Esta es la marca Santa Cruz de la Sierra, ciudad que enamora. El gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra presenta hoy e invita a todos los cruzaños, a los vecinos y a las instituciones a sumarse y reconocerse en este sello de identidad 100% creada, estudiada, construida por cruzaños. Bienvenidos a la marca de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El diseño es una marca que refleja lo que es la ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra es un lugar donde todos quieren estar, es un lugar que acoge a todos los visitantes y también que muestra el cariño que tiene la gente que vive y que trabaja en Santa Cruz. El logo es simplemente una imagen. Bien, acá se ha desarrollado un concepto en base a todas las virtudes y a todas las percepciones que tienen quienes habitan la ciudad, quienes son cruceños y ya no habitan en ella porque viven en el exterior, los turistas y también los extranjeros que viven en Santa Cruz de la Sierra. Gracias. 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 Gracias.